Suena ridículo, ¿a que sí? Bueno, pues es que en un sitio de estos es demasiado frío, ¿sabes? ¿Demasiado frío? Sí, me suelo resfriar y... Pues igual este, la montaña caliente. Caliente, pone desnuda. ¿Creen que tomaste éxtasis y alcohol? Y dicen que con la cantidad que tomaste, lo raro es que no te haya pasado nada. Eso dicen, ¿eh? Me comí un par de éxtasis y me tomé media botella de whisky. Lo he hecho un montón de veces y nunca, nunca me ha pasado nada. Y no se puede tocar con el bajo haciendo... Cuando lo que de verdad debe hacer es... Estaba pensando de las entradas que tenías para los conciertos. Si quieres podemos ir. ¿De verdad? Claro, claro que tengo. Tengo para hoy, para el jueves, para el domingo, cuando quieras. Yo era un niño completamente feliz. Pasaba la vida pegando mocos debajo de la mesa y jugando a los soldaditos hasta que apareció ella. ¿Y te puedes dar así frío? Un poquito, ¿no? Así un poquito, ¿no? De... Mi navidad. Lo que pasa es que esa vez no tenía tu móvil y... ¿Mi móvil? Claro, un día dije a darte y no quisiste, pero vaya. Ya. ¿Que me acompañas? Bueno, pues... Sí. ¿Qué hija puta? Primero me hacen ver un montón de películas y leer todas esas novelas en las que el amor es algo maravilloso. Y luego resulta que soy un gilipollas y de verdad creo en ello. ¿Qué? ¿A qué hora quedamos? A las nueve y media empieza. ¿A las nueve en la puerta? Bien, bien, muy bien. A las... Sí. A las nueve en la puerta principal. Perfecto. Hasta luego. No me falles. ¿Eh? Hasta luego. Adiós.